Durante nuestra estancia en Cancún, decidimos hacer la experiencia Xochimilco. Me encantó el concepto desde la entrada. Sientes que estás en una vieja hacienda mexicana. Perfecto para sacarse fotografías. Es un lugar lleno de color, de música, de cultura y tradición. Llegó la hora y nos dirigimos hacia nuestra trajinera. Nos tocó la de Chiapas. Nos recibieron con botanas muy mexicanas. Una fiesta mexicana flotante. ¡Ciapas estamos listos! ¡Arriba! ¡Apáramo! ¡A centro! ¡A dentro! La experiencia incluye bebidas, alimentos, música y baile. Por ella, la más bella, la de cuello esbelto de la botella. Todas las trajineras me parecieron bellísimas. Bellísimas. Es que no me quisiera ir a estar, pero vas a estar muy triste. Y así que vas a quedar. ¿Cómo dice? Seguro estoy que se marchó pensando que la quiero. A los paparillos cantan, la luna ya se me dio Experiencia Xochimilco, una fiesta mexicana flotante inolvidable Durante nuestra estancia en Cancún decidimos hacer la Experiencia Xochimilco Me encantó el concepto desde la entrada Sientes que estás en una vieja hacienda mexicana Perfecto para sacarse fotografías Es un lugar lleno de color, de música, de cultura y tradición Llegó la hora y nos dirigimos hacia nuestra trajinera Nos tocó la de Chiapas Nos recibieron con botanas muy mexicanas Una fiesta mexicana flotante ¡Chiapas estamos listos! ¡Bien! ¡Arriba! ¡A abajo! ¡Al centro! ¡A adentro! ¡Bien! La experiencia incluye bebidas, alimentos, música y baile Todas las trajineras me parecieron bellísimas ¡Es que no me quisiste! ¡Pero vas a estar muy triste! ¡Y así que vas a quedar! ¡¿Cómo dices?! ¡Bien! ¡Bien! Seguro estoy que se marchó Pensando que la quiero Me voy a ganarte ¡Fuera! ¡Fuera! Si nos canta la luna ya se me dio ¡Gracias! Experiencia Xochimilco Una fiesta mexicana flotante inolvidable Durante nuestra estancia en Cancún decidimos hacer la Experiencia Xochimilco Me encantó el concepto desde la entrada Sientes que estás en una vieja hacienda mexicana Perfecto para sacarse fotografías Es un lugar lleno de color De música De cultura Y tradición Llegó la hora Y nos dirigimos hacia nuestra trajinera Nos tocó La de Chiapas Nos recibieron con botanas muy mexicanas Una fiesta mexicana flotante ¡Ciapas estamos listos! ¡Arriba! 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 La experiencia incluye Bebidas Alimentos Música Y baile ¡Arriba! 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 Por ella La más bella La de cuello esbelto La botella Todas las trajineras me parecieron bellísimas ¿Cómo dices? ¡A los paparillos cantan! ¡La luna ya se me dio! Experiencia Xochimilco, una fiesta mexicana flotante inolvidable.